En primer lugar, decirle quien debería estar en Chochocoro, Evo Morales, por todos los delitos cometidos. Y hoy el movimiento socialismo continúa cometiendo. Llámese Arce, llámese Evo, es la misma situación que estamos viviendo el país cuando no hay democracia. Pero aquí yo quiero hablar, estamos hablando de democracia, a ese tribunal constitucional prorrogado. Todavía la constitución política del Estado está vigente y está vigente el artículo 183. Señores, ex miembro del Tribunal Constitucional, cualquier acción que ustedes hagan después del 2 de enero, es decir, de haber firmado cualquier auto, cualquier sentencia constitucional o cualquier enmienda, nuevamente están cometiendo delito. Es por eso que los diputados y senadores de Creemos vamos a iniciar acciones jurídicas contra estas personas. Señores, ex tribunales, van a salir en manillado o ya estarán buscándose a otro lugar para irse fuera del país. Ya violaron la constitución política del Estado. Se tomaron atribuciones de modificar la constitución política del Estado con una interpretación de vacío de poder. Es decir, señores, no cometan más delito porque se van a ir en manillado y seguramente se van a ir a Chochocoro.